En el morguistán, vuelve por ella. Seguí el minuto a minuto del concurso oficial en arroba mundo guión bajo carnaval. Él quedé con el precio de tanta pasión. En la etapa tuvimos en el Teatro de Verano realmente hasta sorpresiva, diría, por los cuatro espectáculos que vimos. Realmente lo que hizo a la primera hora fue una revista que debutaba y que realmente lo dejó todo en el concurso oficial con muchas cosas, muchas cosas para destacar coreográficamente. Voces, el trabajo notable de Julieta Becci, Alejandra Díaz, ni que hablar de algo en llorno. Después, bueno, creo que quizás a la hora del texto del libreto de la historia tiene pasajes muy interesantes, como el paciente de 1985. Quizás en otro momento le falta un poco más de desarrollo y de trabajo. También, obviamente, la cuestión exigida en cierto momento perjudicó para entender quizás en ciertos momentos lo que pronunciaban los autores debido a algún tema técnico, pero bueno, creo que en definitiva es una buena actuación y un buen debut. Por otro lado, a segunda hora, otro de las Murgas que, o mejor dicho, otro de los conjuntos que estuvo, fue Murgala Bartola, que bueno, creo que también fue una gran revelación con ese mundo dulce, para llamarlo de cierta manera, con velocinas que hicieron el delirar del público y un espectáculo también muy interesante en cuanto a su propuesta, con 15 minutos finales y críticos políticos y también social en varios pasajes, creo que hicieron un muy buen rendimiento en cuanto al texto, una despedida hermosa dedicada a las Murgas Jóvenes. Y bueno, creo que también es otra de las Murgas que cumple con creces este primer pasaje por el teatro, siendo una gran revelación. Lo de Caballeros también, magnífico. Emocionando, fue una pérdida de cada Rubén Raba en presencia, que creo que fue espectacular. Y en un momento donde a veces tanto se desune en Uruguay, tener como se dio una parodia con Rubén Raba y también con lo que pasó en la plena pandemia en aquel barco, que bueno, tuvo que parar en Uruguay para, bueno, generar de que personas que estaban en una situación muy delicada lograron sobrevivir, creo que fue una gran idea de ese lado de Caballeros ponernos en escena, con una excelente interpretación de Danilo Masso en la parodia errada, pero también en la primera aportando el humor y logrando algo muy difícil en este momento en el país, ¿no? Unión. Y creo que fue lo que tuvo justamente esta propuesta de Caballeros, unificó a muchos y generó una sensibilidad tremenda en el espectador. Grato sorprende el gran año de los periodistas del Rulo Sánchez. Y cerramos con Murga, la nueva milonga, la Murga Murga de la Unión, con un espectáculo brillante, magnífico en el sentido coral, vocal, de esas típicas murgas que la verdad dejan la cantera a partir del medio. Fue lo que pasó, la trituró a la hora del canto, con un cabello rojo decepcional en su vuelta. Quizás el texto, bueno, se puede marcar de diferencias con otras y quizás puede hacer un poco el talón de Aquiles, pero que por la interpretación que tiene pasa totalmente disimulado. Un gran año, una burga que, reitero, emocionó. Y que salen a matar, uno se acostumbra a contar los años, a contar las horas, revivir en fotos, cosas del pasado, restos de memoria, buscando los ojos donde reflejarse, sin explicaciones, es buena costumbre, intentar jugarse, desde el corazón. Uno se construye, deshojando flores, flores de esperanza, respirando el aire que por las mañanas nos llenan el alma. Mirando a los niños que se van riendo, siempre a carcajadas, buscando recreos, con su moña suelta, llenitas de sol. Busca ser feliz sintiendo el amor de esta melodía. Para acostumbrar a la cruel razón, a cruzar de vías, la buena costumbre de escribir historias, aunque sea un riesgo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Y de eso se trata, esta vida honrar, hasta que haya tiempo. Por eso la morga tiembla, y se anudan las gargantas, al cantar, al cantar la despedida. Decirle adiós a tu barrio, que marcó imborrables huellas, la vereda, los juguetes, y el recreo de la escuela. Al almacén de la esquina, las navidades de fiesta, y aquel grito de tu vieja, diciendo vamos pa' adentro, que es la hora de la siesta. La morga es un gran amor, como muchos en la vida, por eso siente nostalgia, cuando canta despedida. Los adioses son heridas, que llegan para quedarse. Son perfumes de un camino, que jamás va a marchitarse. Cómo no decirle adiós, al amigo que se fue, al hermano de la vida, con quien tanto disfruté. Cómo no decirle adiós, a aquel viejo y loco amor, que se fuma entre miradas, y que el tiempo lo robó. Cómo no decirle adiós, adiós a la rabona del liceo, y a aquel gol en la hora, en la final. Cómo no decirle adiós, adiós a la piel de mi madre sin arrugas, la misma jota que otra vez quiero abrazar. Adiós al rock and roll de los estor, a siglo, a Mateo y Camagüen, y al tabladito viejo de mi barrio. Donde la morga fue dueña de mi niñez, me gustan las despedidas que me hacen emocionar. Las que canto en las comidas, abrazado con amigos, y no las voy a olvidar. Me gustan las despedidas, las que enterizan la piel, las que escribió Carlos Soto y Carlito Modernel. Si me dejas elegir, mi querido carnaval, me quedo con despedidas que me hagan emocionar. Si te tengo que cantar, y otra vez decirte adiós, prefiero cantarle a cosas que llevo en el corazón. Yo quiero a Dios, es así, con un mambo que rezo. Y es por eso que de aquí cantaré nuevo a mi longa. Adiós, adiós, adiós. Dos sílabas que el viento se llevan mi canción. Partir, penar, morir, y en cada retirada saber que hay que seguir. Amor rodeado de adioses por toda la vida. Toda la vida, sí. Dos sílabas que se escondidas, que me llevaré. Me llevaré. Me llevaré. Adiós a tantos fracasos, y alguna que otra victoria. A las penas y a las glorias que no olvidaré. Los adioses son refugios, antilugio de la sin razón. Son heridas que se anidan en el corazón. Con cada beso comienza una despedida. Cada te quiero va escondiendo algún partir. Llorar a la luna en cada sol de bienvenida. Cada principio es el prólogo de un fin. Porque vivir es desafiar a los olvidos. Romper los moldes, reinventarse y entender. Que disfrutar de este milagro de estar vivos. Es empezar de cero cada amanecer. ¡Vamos! ¡Se apagará la bacana! ¡Se apagará la bacana! ¡Se apagará el reloj del bufón! Con la alegría de equipaje, comenzará otro viaje sin mapa ni reloj. ¡Nos vemos en el próximo destino! ¡Siempre te llevaré en el corazón! ¡Voy a sembrar de amor otro camino! ¡Crecer es aprender en cada dios! ¡Habla en el pasillo! ¡Que se va una morga! ¡Mejor que ninguna! ¡Solo es una más! ¡Va la morga, morga! ¡Buscando a su gente! ¡La nueva milonga! ¡Para regresar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El final! ¡Terminó su reina el carnaval! ¡En el cielo bajo el viento! ¡La morga del pinto! ¡Cantando su adiós! ¡Nos vemos en el próximo destino! ¡Siempre te llevaré mi corazón! ¡Voy a sembrar de amor otro camino! ¡Ese es aprender en cada dios! ¡Ahora en el pasillo! ¡Que se va una morga! ¡Mejor que ninguna! ¡Solo es una más! ¡Va la morga, morga! ¡Cocando a su gente! ¡La nueva milonga! ¡Para regresar! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡El final! ¡Terminó su reina el carnaval! ¡En el cielo bajo el viento! ¡La morga del pinto! ¡Cantando su adiós! ¡El silencio otra vez! ¡Eso es el final! ¡Terminó su reina! ¡Terminó su reina! ¡Terminó su reina! ¡Cantando su reina! ¡Eso es el final de hoy! ¡No se le pide la noche! ¡Se ha pasado un pará! ¡Y de el viernes de abajo! ¡Que hay lucha de la ciudad! ¡Eso es el final de hoy! Otra vez, otro adiós, el final, terminó su reina el carnaval En el cielo bajó el director, la morga de Tito, cantando su adiós Nos vemos en el próximo destino, siempre te llevaré mi corazón Voy a centrar de amor otro camino, crecer es aprender en cada adiós Ahora en el pasillo, que se va una morga, mejor que ninguna, solo es una más A la morga, morga, buscando a su gente, la nueva milonga para regresar Otra vez, otro adiós, el final, terminó su reina el carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!